Si tienes un crédito hipotecario vigente con el Infonavit y tu casa sufre afectaciones por este tipo de siniestro, puedes hacerlo válido al seguro de daños. En esta temporada de huracanes, Infonavit cuida tu patrimonio ante cualquier afectación que haya tenido tu casa mediante el seguro de daños, siempre y cuando tengas un crédito vigente. Los requisitos que debes cumplir para poder solicitar el seguro de daños son tener un crédito hipotecario vigente con el Infonavit estar al corriente en los pagos a la fecha del siniestro. En caso contrario, se puede firmar un convenio para regularizarse. Que no hayan pasado más de dos años de que ocurrió el siniestro al momento de solicitar el beneficio. Este seguro lo puedes ocupar si tu propiedad necesita reparaciones menores o bien para liquidar la totalidad de una hipoteca en caso de que resulte catalogada como pérdida total, informó Barret 113, Luz Macervantes.